La Universidad Popular, Carmen de Michelena, les agradece su presencia, les da la bienvenida a una conferencia sobre un tema, no he sido de polémica, pero que merece la pena repasar y revisitar de nuevo. Se trata de, digamos, analizar un poco en profundidad, como vais a ver, uno de los puntos de fricción política, política militar, económica, más perniciosos, más duraderos y más peligrosos para la paz y el desarrollo mundial. Se trata de hablar del Oriente Medio, pero dentro del Oriente Medio, por muchos motivos, es una zona de fricción, pero en concreto lo que se llamaba antes de la Primera Guerra Mundial, Palestina, que ahora, con el paso del tiempo, los sucesivos cambios políticos, pues ahora una parte importante es el estado de Israel. Este tema tiene una importancia tan grande que daría para varias conferencias. Y, digamos, hemos preferido, Pia Semente y yo, o más bien ella me ha sugerido, que, digamos, no merece la pena hacer una conferencia sobredimensionada y sobredimensionada, ¿verdad? Y, por lo tanto, el curso que viene la vemos en la segunda parte. Ahora, después, pillamos para explicar muchísimo más de esta cuestión. Para hablar de esta cuestión, sí que sí que es una cuestión candente. Han pasado 150 años, y en 150 años el problema no ha hecho nada más que cosas han ido empeorando. Y, para hablar de este tema, también, tenemos la colaboración de María Pia Semente, que es directora del Archivo Histórico de Sebolla, que nos ha delictado. Ahora un amigo mío decía que ha delictado, y no se equivoca. Tenéis en la web una serie de conferencias de Pia, que son todas bastante comoderno, y que tienen un montón de visitas. La verdad es que estoy sorprendida con las visitas que tienen. Pues, solamente recomendarles que visiten la web nuestra, donde tienen otras muchas actividades. Y muchísimas gracias, muchas gracias Pia. Vamos a... Se ha estompeado esto. Muchas gracias por tu colaboración, y vamos a empezar. Bueno, lo primero, gracias a la... ¿Se me oye por dentro? ¿Hay algo que no...? Espera, es que tengo que ponerlo más bajo. Ahí mejor, ¿verdad? Sí. Vale, gracias. Gracias a la Universidad Popular por invitarme otra vez, y desde luego por la asistencia que ha tenido la charla, no sé, el poder de convocatoria que tiene la universidad no deja de sorprenderme. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar. El tema es bastante largo, es muy conflictivo, porque si hay una zona en el mundo que en este momento podría dar para discusión y con una densidad de acontecimientos históricos como es el Oriente Medio, pues hubiera resultado abrumador. La idea es un poco terminar con la... este año terminar la conferencia con la creación del Estado de Israel como tal, y en un futuro próximo ya veremos si se puede seguir tratando el tema del conflicto árabe-israelí que tiene su origen en la creación del Estado de Israel. Bueno, ¿qué entendemos por dónde nos vamos a mover? Nos vamos a mover en un territorio que está en la parte oriental del Mediterráneo, que desde el punto de vista geográfico tiene el nombre de Palestina y que corresponde hacia el oeste, la franja costera del Mediterráneo, hacia el este, la línea que marca el río Jordán y el Mar Muerto, luego hacia el sur, hasta el Golfo de Acaba, a través del desierto del Negev, que sería toda esta parte, esta naranja que tenemos aquí, y la parte del Nefú, que es el norte de Arabia Saudí, la península del Sinaí, en esta zona, a partir de donde pone Egipto, empieza la península del Sinaí, y hacia el norte, el río Litani, que marca la frontera entre el Líbano y el actual Israel. Es una zona tremendamente conflictiva y que ha dado muchísimos problemas a lo largo de los siglos. Bueno, quiero decir que cuando uno se enfrenta a la historia de Israel, se encuentra con tres incoherencias, yo a veces no sabría cómo explicarlo, porque a veces pienso que es una conjunción estelar, donde parece que se juntan las cosas para desembocar en esta situación, y el resultado ha sido un país tremendamente extraño. Desde el punto de vista de la colonización británica, cuando se marchan los ingleses de Palestina, se dan una serie de circunstancias que no se dan en ningún otro proceso de descolonización. Y el primero que habría que señalar es que cuando se crea el Estado de Israel, en el año 52, aprueba una constitución laica, en la que queda estrictamente marcado que Israel es un país laico, donde hay una separación clara entre cualquier cosa que puede ser iglesia-estado. Sin embargo, para ser ciudadano israelí, lo primero que le exigen a uno es el judío. Entonces, es una incoherencia total, hasta el punto que cuando uno consigue que un rabino, por ejemplo aquí en Madrid, el rabino de la sinagoga de Madrid, certifica que uno es de religión judía, ya sea converso o por tradición familiar, consigue automáticamente la nacionalidad israelí si la quiere. Sin embargo, por ejemplo, un palestino que lleva viviendo en territorio israelí, en el territorio que hemos visto durante generaciones, tiene que demostrar que estaba afincado en Israel su familia y él antes del año 48. Entonces, ahí hay una incoherencia absoluta. Un Estado laico que lo primero que te exige es tener una religión concreta. El segundo hecho, y eso lo iremos viendo a lo largo de la conferencia, es que cuando se produce la independencia de Israel y el proceso de descolonización británico, lo primero que ocurre es que la minoría de población se va a hacer cargo del gobierno sobre la mayoría de la población. O dicho de otra forma, se crea un Estado judío que tiene la mitad de población judía frente a un Estado islámico que tiene la mayoría poblacional. Eso solo pasa en Israel. Cuando uno, por ejemplo, lo compara con la independencia de la India, lo que se encuentra es que cuando se crea Pakistán, se crea un Estado fundamentalmente islámico. Y cuando se crea la Unión India, se crea un territorio fundamentalmente hindú. Sin embargo, aquí se invierte en el proceso. Entonces, va a generar una situación de desajuste que le convierte en algo muy raro, singular, diferente. El tercer problema que tiene el Estado de Israel desde su creación es que es un Estado askenasi. Quizá la palabra, no sé si la tienen ustedes clara, el judaísmo se divide en dos ramas fundamentales, que es la rama askenasi y la rama sefardí. La rama sefardí, por explicarlo de una manera muy rápida, digamos, en hebreo, España es sefarad. Entonces, todo el judaísmo de origen mediterráneo, que se expande fundamentalmente desde la expulsión de los judíos de los territorios cristianos, pero mediterráneos, como puede ser España, Italia, Portugal, los judíos de esta zona se asientan fundamentalmente en lo que son actualmente países islámicos, ya sea Marruecos, Túnez, Egipto, Oriente Medio. Y sin embargo, hay otra rama que tiene un origen curiosísimo, que es la rama askenasi. Y es la rama originariamente generada en el ámbito europeo. Son judíos polacos, rusos, alemanes, que además hablan un idioma raro, un idioma distinto, porque todo el mundo piensa que los judíos hablan exclusivamente hebreo. El judaísmo askenasi se expresa en un idioma que es el yidis. El yidis es un idioma intermedio, o si se quiere, un hebreo con muchísimo vocabulario polaco, ruso y de lenguas eslavo. Y entonces, ¿quiénes crean el Estado de Israel? El Estado de Israel lo crean fundamentalmente población de carácter askenasi, o sea, judíos centroeuropeos, por traducirlo de una manera rápida. ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que se va creando el Estado de Israel, se va a producir un choque, precisamente entre árabes y judíos, con lo cual las poblaciones sefardíes que habían vivido en territorio árabe de forma continuada, se encuentran con un choque cultural que hasta ese momento no lo tienen. Y que se produce una llegada de población de origen judeo-sefardí hacia el Estado de Israel, chocando con una cultura, un poco por compararlo, cuando nos vienen los inmigrantes del Magreb, nos chocan culturalmente. Pues esa misma situación se produce dentro de la propia población israelí en este momento. Y entonces hay un choque tremendo entre los creadores askenasis del Estado de Israel y una inmensa población que ha tenido consecuencia de la propia creación del Estado de Israel por el enfrentamiento árabe-israelí que desplazarse de Israel. Y entonces ha generado una sociedad todavía más ambigua. Hay una serie de conceptos que quiero tener que aclarar previamente, porque mucha gente piensa que hebreo-israelí, judío, israelita, judío, semita, todos esos son términos similares. El término hebreo aparecerá en las fuertes mesopotámicas, en Egipto, y con él se designa a una serie de pueblos de carácter nómada de la zona de Palestina que aparecen, por ejemplo, en los papiros egipcios con el nombre de Apirus, Apiru. Acaba derivando a hebreo y el término nos llega a través de las fuentes romanas para designar las poblaciones de religión judía que viven en el área palestina, dentro del imperio romano, en la zona donde el actual Jerusalén, en la actual Israel. Israelita y judío son dos términos que aparecen en el texto bíblico. Y aparecen designando a la muerte del rey Salomón, o sea, cuando uno lee los relatos bíblicos del libro de los reyes, por ejemplo, o los libros históricos de la Biblia, llega un momento que a la muerte de Salomón, el reino de David, el reino que ha creado el gran rey judío, que es David, se divide en dos reinos, el reino de Israel, que ocupa el norte del país, y el reino de Judá, que ocupa las montañas de Judea en el entorno de Jerusalén. Entonces, el término israelita se identifica con aquellos habitantes del reino del norte, del reino de Israel, y el reino judío serían los del reino del sur. Al final, el término israelita quedará prácticamente sinónimo con personas de religión judía que no viven en el área palestina, o sea, por contraposición a hebreo. Por otro lado, el término semita, es un término que luego lo veremos cuando... tiene una enorme carga de carácter racial. Igual que judío, o hebreo, o israelí, israelita, perdón, tiene una connotación de carácter religioso, el término semita tiene una connotación tremendamente racial. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno coge otra vez el relato bíblico, y después del diluvio universal, se dispersan los hijos de Noé, se dispersan por una categoría, de mejor a peor. Entonces, Sem, que es el mayor, dará origen a los pueblos semitas, que además fundamentalmente son pueblos ganaderos, y se expanden por todo lo que es la parte oriental del Mediterráneo, el creciente fértil, Mesopotamia actual. El segundo hijo, que ya es un poco peor, por decirlo de alguna manera, ya es de segunda categoría, es el segundón, es Cam, dará pie a las poblaciones de negroides africanas. Y el tercero, que ya es un desastre, se llama Jafet, y es el europeo, que además es agricultor, para el mayor Inri. Entonces, hay un carácter de mejor raza, o el elegido, frente a los no elegidos, en el término semita. ¿Qué es lo que dio esto? Dio pie a que a lo largo del tiempo aparecieron los términos judaísmo, con su contrario, antijudaísmo. Si uno analiza la historia de las persecuciones judías a lo largo de toda la historia, siempre hay una connotación de carácter religioso. Los judíos tienen una religión distinta, unas costumbres distintas, una manera de comportarse distinta, y genera un rechazo, que sería el antijudaísmo. Pero es un rechazo de carácter redimible. Los judíos, como... No quiero que nadie me interprete mal, pero vamos, por decirlo de una manera exagerada, por estar equivocados en su religión, pueden redimirse si llegan a conocer la verdad y retractarse de sus malas ideas. Entonces, el judaísmo, digamos que es redimible. Se puede uno reconvertir y dejar de ser judío. Pero claro, a mediados del siglo XIX, cuando Darwin pone en marcha la teoría de las especies, llega a una conclusión que se llama que la especie superior, la especie mejor dominante, la mejor colocada, va a dominar sobre la especie inferior o no dominante, hasta el punto de llegar a exterminarla. Y entonces, explica la evolución de las especies de esa manera. Pero a mediados del siglo XIX empieza a surgir una tendencia que es lo que se llama el darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? Es, más o menos, aplicar la teoría de la evolución de las especies a la teoría de la evolución de las culturas. De forma que una cultura superior tenderá a dominar y a ser mejor que una cultura inferior. Dicho de otra manera, las culturas europeas, que eran las que en aquel momento, tanto cultural, económicamente, el colonialismo era dominante, quería decir que los blancos, representantes de la cultura superior, prevalecían sobre el resto de las culturas. Y entonces, el darwinismo social tiene ya un componente absolutamente antirracista. ¿Qué es lo que les pasaba a los judíos alemanes de época del nazismo? Que claro, eran de una raza inferior. Eso no es redimible. Entonces, el propio Rosenberg, cuando en sus escritos, a lo largo de él, en los escritos que va haciendo, a lo largo de él, configurando la ideología nazi, lo que viene a decir es que si un blanco, un ario, tiene el 100% de inteligencia, y un judío, como es inferior, porque es inferior, es una raza inferior, tiene solo el 80, va a dominar el superior, eso por principio. Y en segundo lugar, la mezcla siempre producirá un individuo inferior. Pero eso ya no es redimible. O sea, el que nace judío, viene tocado por haber sido judío. Es una de las justificaciones de por qué, por ejemplo, en los campos de concentración se mataban a los niños. Los niños no tenían una responsabilidad de carácter político, una responsabilidad de ningún tipo. Tenían una responsabilidad racial. Eran una raza inferior que acabarían generando una especie de cáncer dentro de él. Entonces, el antisemitismo, si son perversos los dos, la perversión es infinita en el antisemitismo, porque además es que no deja salida. ¿Está claro o no? Y por último, ¿qué es lo que pasa actualmente? El movimiento sidonista fue un movimiento, luego lo veremos mucho más extensamente, pero fue el movimiento en el que los judíos europeos pretenden volver a Sion, a la montaña de Jerusalén. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este momento los árabes, evidentemente los árabes son de origen semita, no pueden ser antisemitas, porque serían antiárabes en sí mismos. Entonces, lo que son, son antisionistas, o sea, antijudíos que viven en el Estado de Israel. Entonces, el antisionismo es un término exclusivamente diseñado para establecer la idea contraria a lo que pueden ser las poblaciones judías del actual Estado de Israel. ¿Por qué se produce este tipo de concepto antisemita, el concepto antijudío? Si uno analiza ya en la antigüedad los historiadores romanos, cuando hablan de los judíos, se encuentran con un pueblo muy raro y que ya les choca. Y digamos, tienen un único dios frente al panteón grecorromano que aquello es una merienda de negros. Tienen un dios que además es infinito, omnipotente, creador, frente a los dioses grecorlatinos que tienen todas las bajezas humanas, son borrachos, mujeriegos. Bueno, pues el dios de los judíos es el dios por autonomía. Y entonces, ellos mismos se convierten en una especie de... empiezan a tener un complejo de superioridad de haber sido elegidos para tal. Y además, es un pueblo que tiene una capacidad que solo lo tienen los judíos, que es hablar directamente con Dios. Es el pueblo elegido por Dios y interlocutor de Dios contra el resto de los hombres. Eso empieza a plantear una segregación entre ellos y dentro del propio mundo, en la propia antigüedad. Cuando el cristianismo, que surge como una de las sectas judías en el siglo I, el senedrín en Jerusalén, permite a Pilatos crucificar a Cristo, encima se le suma no solo esta superioridad, están confundidos, no han sido capaces de ver quién es el Mesías de verdad, y encima es que lo asesinan, son el pueblo de Isida. Y entonces, eso va a generar una separación cultural-religiosa que se va a ir haciendo cada vez más honda a lo largo de la Edad Media. En el siglo XV, los gobiernos... La República de Venecia se encuentra con el problema religioso, por un lado y por otro lado, el problema de que los judíos habían ido alejándose, digamos, de los medios de producción para convertirse en el sector terciario. Eran industriales y fundamentalmente banqueros. Eso nos pasa a todos. ¿Quiénes son los malos? Los bancos, la clase dominante. Entonces, lo que hace es crear en Venecia el primer gueto judío. El gueto es un barrio, los barrios medievales todos son guetos en el sentido de que cada parroquia, cada área de la ciudad por la noche se cierra, pero se cierra y cada ciudadano, un ciudadano cristiano puede vivir donde le dé la gana. Sin embargo, la población judía se la encierra en el entorno de la sinagoga. Y se crea el primer gueto documentado en Europa. En Rusia se va a producir un fenómeno muy curioso, que es que, frente al concepto que tenían los occidentales, y hablo de países como Italia, Francia, España, que han ido expulsando sistemáticamente a los judíos, Polonia, hay una libertad religiosa muy superior a la que tenían en el torno al siglo XVI-XVII, la zona occidental de Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que los judíos se van desplazando paulatinamente hacia la zona oriental de Europa. Eso dará pie al judaísmo askenazi del que hablábamos al principio. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llega Catalina la Grande de Rusia y empieza a conquistar los territorios del sur de Rusia, se mete en el entorno de Kiev, en lo que es la actual Ucrania, y se encuentra con una población judía tremendamente, muy grande, mucha población judía. ¿Por qué? Porque incluso en la zona de los Cázaros, en la zona del reino de los Cázaros, en la zona de Ucrania, llega a tener incluso reyes de religión judía. Y entonces, lo que hace Catalina la Grande, Catalina II la Grande, y sobre todo Nicolás I, es crear lo que se llama la demarcación rusa. La demarcación rusa es un territorio así difuso, que va desde aproximadamente las ciudades de Lodz, Varsovia, hasta Smolensko, hacia el sur, hasta Kiev, y llegando a Bresa. Y entonces, va llevando las poblaciones judías rusas de todo el entorno hacia eso que se denomina la demarcación rusa. Eso va a tener una importancia muy grande, porque me refiero que cuando Hitler va a conquistar la parte oriental, se mete en Polonia primero, y luego avanza en el año 41 sobre Rusia, se va a encontrar que tiene ya metidos en un inmenso gueto a unas inmensas cantidades de población judía y lo único que tiene que montar en esa zona son los campos de concentración. Por eso, la mayor parte de ellos están en la parte oriental de Polonia o la parte occidental de Bielorrusia, entre Varsovia, Smolensko y hacia Kiev. Y cuando uno analiza las matanzas de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, es en esa zona donde se producen las grandes masacres judías. Y el motivo es ese, que era una zona creada en época zarista para ir acumulando población judía. Y a la vez que se estaba creando la demarcación rusa, en Europa empieza a surgir una cuestión, que es el proceso de ilustración y el nacionalismo. Entonces, la ilustración en que el nacionalismo son dos conceptos paralelos pero en cierto modo contradictorios. ¿Qué es lo que dicen los... ¿Qué es una nación? ¿Qué es lo que defienden los nacionalistas? Una cultura, un territorio, una población y un mismo gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los judíos no tienen la misma cultura pero sí que viven en mi territorio. Su población se mueve mezclada con la mía pero el gobierno también tiene un gobierno paralelo. Y entonces, eso va a generar por un lado rechazo pero por otro lado el concepto laico el concepto laico que empieza a surgir desde la revolución francesa empieza a plantear que da igual la religión que tenga uno. Los ciudadanos todos somos iguales y por lo tanto ante el Estado y entonces hay una enorme contradicción entre el surgimiento de los nacionalismos europeos y la propia ilustración en la revolución francesa. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos estados empiezan a ver a los judíos como un Estado dentro de su propio Estado o sea, una cultura que está dentro de mi territorio y que tiene incluso su propio gobierno. No sé si me cogen la idea. Y esa misma idea empiezan a tenerla los judíos por ponernos en el otro lado. Las poblaciones cristianas no judías por decirlo de alguna manera no judías empiezan a ver una población con una forma de vida dentro de su propio territorio y los judíos empiezan a ver que tienen una población completamente diferenciada pero que no tienen territorio. Y eso será muy importante de cara al proceso del movimiento sillonista. Hacia el siglo XVIII o XIX a finales del XVIII Mendelssohn es el padre del compositor y varios rabinos y varios rabinos de la zona oriental del Mediterráneo o la parte Alemania oriental empiezan a darse cuenta de que hace falta crear un Estado o sea, al dar a esa cultura a esa religión a esa forma de gobierno o de entender la vida darle un territorio que es lo que le falta a los judíos. Y se empieza a hablar del presionismo de este periodo del siglo XVIII-XIX. Entonces, empiezan a generarse dos realidades. Por un lado, un concepto que en la religión judía ha estado siempre presente el día de Pascua cuando celebran el Sabbat de la Pascua una de las maneras de saludarse los judíos es vamos a celebrar este año la Pascua aquí pero el próximo año en Jerusalén. Entonces, empiezan a identificar Jerusalén como el punto la aspiración de donde quieren ir. Por otro lado, otro de los cánticos judíos de la Pascua es el Salmo 137 que viene a decir si alguna vez te olvidar a Jerusalén que me falle la diestra que se me pegue la lengua el paladar tal. Su aspiración a su relación con el mundo con la zona oriental del Mediterráneo con la zona de Palestina y con la ciudad de Jerusalén en concreto se convierte dentro de la propia religión judía en una obsesión permanente. A finales del siglo XIX en la zona de la demarcación rusa se han producido una serie de progoms progoms en una palabra de origen ruso que lo que viene a significar es persecución y además persecución orientada precisamente hacia las poblaciones judías. Entonces, sobre todo desde el asesinato del zar Alejandro II se atribuyó el asesinato a movimientos de carácter comunista y judío y entonces Rusia empieza a desarrollar un antisemitismo radical en esa zona y a perseguir a poblaciones judías de forma continua. Por otro lado son los años en los primeros años del siglo XX el zar Nicolás II le cae en sus manos un panfleto que se llaman los protocolos de Sion que está escrito en París por un antisionista o un antijudío y lo que hace es un libelo en el cual pone a los judíos como los que intentan controlar el gobierno mundial de una manera una conspiración infinita y aquello se da por válido hasta que prácticamente en el entorno de la primera guerra mundial se reconoce que es un libelo que es un libro escrito de una forma precisamente muy propagandístico e incluso el zar Nicolás II antes de la revolución llega a reconocer que le han engañado pero ahí ha quedado difama que algo queda lo que dicen por ahí y entonces a finales del XIX principios del XX en toda Europa empieza a surgir sumándose a todos los libelos antisionistas o antijudíos y por otro lado a todo el propio nacionalismo imperante y el darwinismo social una corriente antijudía que Pinsker que es uno de los escritores judíos de la época ya empieza a hablar de que el antisemitismo no es una cosa pasajera no es que ahora seamos antisemitas porque se ha puesto de moda es una constante que llega que llega existiendo desde siempre y por otro lado que o inventamos una independencia de los judíos de forma real y creamos un sionismo real no una aspiración teórica esto no va a funcionar nunca y es Teodoro Herz Teodoro Herz era un periodista nacido en Budapest que en un momento determinado lo mandan a París y lo mandan a París a seguir perdón a a seguir un 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 juicio que es el llamado el afer de Dreyfus Dreyfus es un oficial del ejército francés que es de religión judía que en una en una la república laica francesa no tiene ningún problema hasta que le acusan de alta traición de vender a los alemanes información y entonces Dreyfus es juzgado es condenado se pasa desde el año 94 hasta el 1906 en un penal en la isla del diablo y Teodoro Herz empieza es el periodista que está siguiendo es un periodista judío que está siguiendo el afer Dreyfus en París y cuando termina el juicio llega a la conclusión de que el problema de Dreyfus no es realmente la acusación que ha tenido sino simplemente que es judío y entonces escribe el estado de los judíos la obra que los guionistas consideran clave para el principio del origen empieza a encauzar el estado de Israel Teodoro Herz en este libro lo que viene a decir está escrito en 1897 y lo que viene a decir es que el estado judío será una realidad no en 5 años pero sin 50 no se equivocó lo clavó 50 años después existía el estado de Israel en 1897 Teodoro Dreyfus reúne la primera conferencia o la conferencia de Basilea conferencias de Basilea ha habido muchas porque los sionistas organizaban un congreso prácticamente bianual pero el primer congreso sionista que se reúne en Basilea en 1897 y en Basilea se acuerdan una serie que son los principios del sionismo es decir de la aspiración de los judíos europeos hablo siempre de askenasis europeos por generar un país un estado en Palestina y entonces plantean tres cosas primero favorecer una paulatina colonización judía en Palestina dicho de otra manera que las poblaciones europeas de religión judía se vayan trasladando paulatinamente hacia palestina en segundo lugar ligar estas poblaciones a la tierra y la mejor manera es que sean agricultores eso que denostaba la biblia y que los semitas eran precisamente ganaceros frente a agricultores es otra de las contradicciones del estado de Israel reconstruir el estado de la biblia y lo primero que hace es ponerle como lo peor que es ser agricultor pero sin embargo liga las tareas agrarias el agricultor está muy ligado a la tierra entonces para poder configurar un nuevo estado hace falta que estos judíos que se trasladen a Israel queden ligados a los trabajos agrícolas y entonces una de las cuestiones es que prohíbe que una granja propiedad judía esté por ejemplo cultivada por árabes y entonces empieza una sistemática compra de tierras a los efendis árabes el efendi digamos que es el señor que normalmente no vive en la tierra ni vive en la finca vive en Beirut vive en Damasco vive en el Cairo y tiene a los felajas que digamos que son los agricultores jornaleros que son los que realmente cultivan la tierra entonces lo que empieza a hacer desde época de Teodoro de Gers es a comprar sistemáticamente tierras en la zona palestina y que es lo que ocurre que evidentemente el efendi se lleva el dinero y el felaja se queda fuera empezamos a intuir lo que ahora ahora es tan claro que es la diáspora o la expulsión de los palestinos del territorio histórico de Palestina en segundo lugar se trata de que el sionismo no es una cosa puntual ni es una cosa que se produzca en Francia o en Europa hay que organizar a todos los judíos de las distintas nacionalidades que estén en cualquier parte del mundo y la última es fortalecer y ir fortificando de forma paulatina el espíritu nacionalista judío que al fin de cuentas ese espíritu nacionalista judío es lo que llamamos sionismo a partir de finales del siglo del siglo XIX se empieza a producir distintas en días puras vamos a ver Ariyabet en hebreo lo que significa es regreso subida a casa entonces crean la agencia judía de inmigración que no es nada más que el Mossad Ariyabet dicho de otra manera la agencia para el regreso a casa y entonces empiezan a llegar los judíos la primera emigración judía eran los bilú que lo que significa es permítame irme a Palestina subir a Palestina y los bilú realmente lo que se dedicaban eran siguieron con su misma tendencia económica que la que habían tenido en Europa eran joyeros fanqueros dedicados al sector terciario de la economía la segunda ley Abed que es por ejemplo en la que llega Ben Gurion que será el artífice de la independencia de Israel Ben Gurion a Israel y así va ligada a la tierra al cultivo de la tierra Ben Gurion vive en un kibbutz y es un agricultor luego se mete en política y otras cosas pero fundamentalmente es eso y se crea la agencia judía la agencia judía que se acabará convirtiendo primero sería el gobierno clandestino antes de la independencia y luego daría pie al primer gobierno de Israel la agencia judía no es nada más que aquella que organiza los trámites para que uno se pueda marchar a Israel no sólo desde el punto de vista de coger y llevarlos que es la agencia de la ley Abed sino la agencia judía ya lo que te hace es empezar a cambiar tu nacionalidad es digamos una administración en la sombra y en este juega un papel muy importante Heim Beidman pero voy a pasar y luego lo vemos esto quiero que vean un poco porque si uno se fija entre 1855 y 1945 es decir en el momento en que empiezan los primeros Bilú a trasladarse a Palestina y se produce en el 48 la independencia de Israel si uno se fija la primera cuestión que llama la atención es que prácticamente la población total en un siglo se ha multiplicado por tres son unos datos que se pasan de 649.000 a 1.764.000 habitantes pero cuando uno analiza los datos en el año 1922 solo la población la población musulmana ocupa el 75% y sin embargo los judíos no ocupan nada más que el 13 cuando llega el momento de la independencia la población el tanto por ciento se ha reducido el nivel pero ha aumentado de forma exponencial en el ámbito judío y aún así siendo la mitad de la población lo que veíamos al principio el gobierno va a recaer sobre poblaciones judías de origen askenazi frente a los palestinos que son la mayoría de la población en origen cuando se producen las primeras las dos primeras aliyabets las primeras inmigraciones hay una serie de ocupaciones a lo largo del mar de Galilea el valle Jezrael que es como se llama esta zona y el principio la parte más norte del desierto del Negev y una ciudad muy rara que está aquí que se va a llamar Tel Aviv Tel Aviv son dos ciudades realmente es Jafo Jafo es una ciudad árabe desde siempre el puerto árabe digamos uno de los grandes puertos de Palestina y al norte pero pegado a Jafo si uno va en este momento a Tel Aviv de repente pasa de una ciudad europea a una ciudad árabe cruzando una calle porque están juntas empieza a construirse la ciudad de Tel Aviv significa montaña de la primavera la mayor parte de los nombres que van poniendo los judíos siempre son cosas muy esperanzadoras cosas que a todos a nadie se le ocurre poner el otoño y la decadencia todo tiene que ver con la mejora de la situación de alguna manera y entonces realmente las poblaciones judías están muy concentradas en el norte de Jafo en la incipiente Tel Aviv algunos asentamientos de carácter agrícola y luego dos ciudades principales que son Safet y Jerusalén Safet ay perdón Safet está en esta zona en Galilea Superior y Jerusalén que la tenemos aquí no se ve mucho en el mapa pero bueno y entonces ¿qué es lo que pasa? que tanto Safet como Jerusalén son las dos ciudades santas Jerusalén es la ciudad santa por autonomía no hace falta explicarlo mucho y Safet es una ciudad donde el judaísmo de tipo sefardí se va a acoplar dentro del desde finales del siglo XIV para estudiar la cábala es la ciudad digamos la la gran el gran centro cabalístico de Israel de Israel entonces salvo eso el resto de la población es palestina es árabe de religión árabe o religión cristiana pero de origen de origen palestino ¿qué es lo que está pasando paralelamente? vamos a ver cuando está ya la primera guerra mundial los turcos lo vimos hace dos años cuando hablábamos del genocidio armenio el imperio el imperio turco desde 1870 está en franca descomposición y entonces los las potencias europeas empiezan a pensar qué se va a hacer con el imperio turco era el gran el gran enfermo en muchos casos lo llaman así el gran enfermo antes de la primera guerra mundial cuando estalla la primera guerra mundial en la zona del actual ay me confundo perdonen es que me confundo de botón en la zona palestina que hemos visto antes hasta el golfo de Acaba donde hemos estado viendo que es lo que hay la gran provincia turca de Siria-Palestina Siria al norte y la zona de Palestina al sur entonces empieza a producirse desde mediados del 19 determinadas poblaciones más cultas fundamentalmente cristianas no musulmanas empiezan a tener tendencias nacionalistas dentro del mundo árabe eso se plasmará por ejemplo en la creación de Al-Fatá con una aspiración política a finales del 19 que aglutinará los árabes que desde la zona de Beirut a la zona de Damasco y Alepo a partir de este momento empieza un despertar árabe del nacionalismo árabe que se va retroalimentando de dos cosas primero de la misma ejemplo que le está dando el sionismo con lo cual el primer nacionalismo árabe se mira en los sionistas y de los nacionalismos europeos fundamentalmente de la creación de estados como pudieran ser en el proceso de unificación alemana y italiana y entonces cuando está ya la primera guerra mundial los ingleses se encuentran con un problema muy serio que el imperio turco y toda la zona está controlada por un enemigo un enemigo militar que es lo que hacen empezar a espolear el nacionalismo árabe y como lo hacen pues cogen a una figura que es casi mítica que es Lórez de Arabia Lórez de Arabia era una persona un británico un oficial británico que habla árabe tiene grandes conocimientos del mundo árabe y lo mandan a negociar con las tribus a ver cómo se las apaña y convence primero a Hussein de Jordania no el marido de la reina Nur que todos hemos visto digamos que el bisabuelo del rey Hussein de Jordania el tatarabuelo del actual rey Abdala le convencen para mover las tribus árabes en contra de los turcos ¿qué influencia tenía Hussein? Hussein era el jerife de la mica y tenía un hijo que es el rey Feisal al que los británicos le prometen convertirlo en rey de un inmenso estado árabe que ocuparía pues digamos que todos los baleatos de Palestina Siria en la zona y entonces el encargado es Lórez de Arabia y se empieza a fomentar Mac Mahon empieza a prometer a los musulmanes la creación de un gran estado árabe por otro lado empieza a identificarse el nacionalismo árabe con Islam como religión y lengua árabe frente al mundo turco porque la lengua árabe en el imperio turco no era lengua oficial aunque la mayor parte de las poblaciones del imperio turco eran de lengua árabe había que hablar turco sin embargo el nacionalismo árabe lo que empieza es a recuperar la lengua árabe como tal y por otro lado se coge a los jashemitas de la Meca los jerifes de la Meca que es precisamente la familia de Hussein el jerife de la Meca era el guardián de los santos lugares musulmanes era la tribu que se ocupaba de controlar las peregrinaciones a la Meca y empiezan a negociar con ellos y entonces el interés alidad o contra Turquía favorecerá la revuelta que moverá entre Feisal hijo de Hussein el jerife y Lones de Arabia con apoyo de los británicos la gran revuelta árabe que se convertirá en el talón de Aquiles en esta zona durante la Primera Guerra Mundial del Imperio Turco pero en todo este guisao por decirlo de alguna manera de un montón de países en guerra un intento de hacerse con puntos estratégicos todo Oriente Medio tiene dos cosas que son fundamentales para entender el problema el petróleo necesario para cualquier cosa y para los británicos se convierte además como el punto de enlace a través del canal de Suez que se ha construido en 1855 por los franceses la posibilidad de conexión con sus grandes territorios coloniales tanto del Índico como de la parte de Extremo Oriente y entonces empiezan ahí a ver cómo solucionamos el problema y entonces la primera cuestión es que estos dos señores que tenemos aquí que se llaman Siket y Picot que son los dos ministros de asuntos exteriores británico y francés se ponen de acuerdo para repartirse Oriente Medio o sea aquí ni árabes ni judíos esto nos interesa a nosotros y vamos a ver cómo lo arreglamos y entonces lo primero que es repartirse entre los dos entre los franceses y británicos toda la zona de Siria-Palestina generando dos estados tapón que controlen el comercio de la zona que controlen la salida de petróleo que controlen los medios de eso se dividen dos zonas de influencia y abrimos los yacimientos de petróleo al norte o al sur en función de lo que nos interese y por último se genera la primera vez que alguien pone sobre el papel el problema de qué va a pasar con Jerusalén si ustedes han leído las noticias hace poco tiempo Trump ha llevado la embajada a Jerusalén sacándola de Tel Aviv bueno pues ya en torno a 1916 se están planteando qué hacer con Jerusalén y entonces se llega a un acuerdo de que Jerusalén va a ser una ciudad internacional que al fin de cuentas es la de los cristianos de los judíos de los musulmanes es de zona de influencia francesa es de las cruzadas la reclama todo el mundo entonces la vamos a dejar ahí en espera y a ver qué hacemos con Jerusalén pero paralelamente Balfour otro ministro británico les está prometiendo a los judíos la creación de un hogar nacional un estado judío en Palestina que les permite la participación política en Palestina y el autogobierno de los judíos en esta zona y reconocerá la agencia las instituciones judías de la época este es Balfour y esta es la declaración que son un folio o sea no es más y entonces qué es lo que ocurre que franceses y británicos empiezan a tener aspiraciones sobre el territorio se le ha prometido a los judíos y se le ha prometido a los árabes el resultado del acuerdo de Sid Picot es lo que vemos en este mapa una de las cosas que establecía el acuerdo es que las poblaciones que había que establecer un protectorado en la zona palestina porque eran poblaciones atrasadas poco ocultas que había que llevarlas de la mano hasta que se produjera digamos la mayoría de edad política de estos territorios y se da la siguiente paradoja toda la zona que está puesta en azul la zona A es la zona que quedará bajo influencia francesa toda la zona B quedará sobre influencia británica este trocito que está aquí en marrón quedará como zona internacional que es el área de Jerusalén pero si uno analiza toda esta zona del norte de Siria de la costa la costa de Siria y toda esta zona de aquí lo que tenemos son los yacimientos petrolíferos del norte de Siria y toda la costa la costa de los puntos por donde se embarca al petróleo y si uno mira la zona británica toda esta es la zona de producción petrolífera y la salida al mar del petróleo y paradójicamente a lo que dejan autogobiernos precisamente a las tribus beduinas menos civilizadas y se quedan con las zonas más civilizadas es una contradicción absoluta y que traerá muchísimos problemas en ese día el 9 de septiembre de 1917 Alenbi que ha creado la legión árabe como una una fuerza de choque dentro del ejército británico pero con poblaciones árabes entra en Jerusalén un año más tarde se hace con Damasco y tiene que solucionar parte del problema y entonces se produce lo que por ejemplo cuando uno lee autores completamente judíos de bibliografía judía llama la primera partición de Palestina es un poco falacia porque Palestina es el lado occidental del Jordán toda la parte oriental del Jordán incluso históricamente correspondían a los reinos de Moab de Amán pero nunca arameos pero no palestinos y que es lo que hace crea el reino de Jordania y por qué crea el reino de Jordania vamos a ver durante las en el momento en las peleas que se traen las propias tribus árabes por el control de los distintos territorios durante la guerra hay un enfrentamiento entre los jashemitas jerifes de la Meca y una familia de primer orden de beduinos que son los Ibshaut fundamentalmente Ibshaut Ibshaut echa a los jashemitas de la Meca y crea la dinastina saudí es el primer rey de Arabia Saudí entonces resulta que los ingleses encuentran con que reconocen a Ibshaut como rey de Arabia Saudí por otro lado el hijo mayor del jerife de la Meca Feisal va a quedarse con un reino de Irak en la parte del actual Irak siria y el segundo no saben qué hacer con él y entonces le montan un reino en pleno desierto que será el actual reino de Jordania Abdala I pasará a ser rey de Jordania en 1922 creándose el reino de Transjordania que es digamos el bisabuelo del actual rey de Jordania y entonces le regalan un desierto por decirlo de alguna manera porque realmente le regalan un desierto y el regalo del desierto va a ser otro de los problemas que nos vamos a encontrar resulta que Feisal tiene un buen reino los saudíes tienen un buen reino lleno de petróleo y yo me encuentro con un desierto entonces qué es lo que voy a intentar por todos los medios saltar el Jordán y a ver si me quedo también con este otro lado y entonces eso va a generar otro de los grandes problemas que luego veremos que es el problema con respecto a los palestinos bueno en la foto esta es la llegada de Alembi si uno los que conozcan Jerusalén en la puerta de Jaffa que es la la entrada principal de Jerusalén es la llegada de Alembi a Jaffa y aquí tenemos Alembi y a Abdalá I de Jordania durante los años 20-30 esto se conoce un peloteo vamos a ver que le prometemos a uno para que estén tranquilos les prometemos a los otros para que sigan estando y entonces se producen una serie de negociaciones cada uno por su cuenta a ver cómo tengo a esta gente tranquila hace un momento les dije que Bateman el doctor Hein Bateman que es este señor que está aquí se convertirá además en el primer presidente del Estado de Israel este señor era un químico de la Universidad de Cambridge y entonces tiene acceso al gobierno británico porque es el inventor del trinitolueno y entonces en un momento de guerra el trinitolueno tiene una una importancia grande como arma de guerra y entonces tenía acceso al gobierno británico y le empieza a arrancar promesas en base al mantenimiento de la declaración Belfort de 1917 a través de otros informes de George George Herbert Samuel que será el primer el primer comisario británico de Palestina y a través de los informes de Hobbes Simmons que lo que vienen a decir es que hay que fomentar la inmigración a Palestina por decirlo de una manera sencilla y además que hay que ir pensando en crear un estado judío en Palestina pero paralelamente estamos trabajando con los árabes los mismos británicos y entonces que es lo que les prometen el protocolo de Damasco a Feisal que tendrá un gran estado que irá desde el Golfo Pérsico perdón desde Shatel Arad y la zona de Irak hasta la costa mediterránea cogiéndose todo el hogar judío de los que habían prometido a Baitman y la declaración Balfour Mac Mahon empieza a tener durante mucho una serie de cartas con el rey Feisal viendo a ver qué es lo que se entiende por este estado cada vez el estado es más pequeño se van produciendo la declaración de los siete es una declaración árabe en la cual digamos que es la carta de fundación del nacionalismo árabe como tal pero cuando termina la primera guerra mundial el famoso tratado de Versailles es una serie de conferencias que se produce en Francia en el entorno de París en Fontainebleau París Versailles y otras en el norte de Italia y entonces empieza en la conferencia de París y San Remo invitan a Feisal pero es el invitado de segunda categoría ni siquiera prácticamente le dejan hablar y entonces digamos que ese estado empieza a no a a estado panárabe empieza a a devaluarse y por último Patsifel es un otro otro británico que escribe lo que se llama el primer libro blanco los libros blancos tendrán importancia y dos y los dos vienen a decir lo mismo que no se puede permitir la inmigración de judíos a palestina y que además hay que hay que controlar la creación del estado judío ya veremos entonces uno empieza a ver que empieza a ver una serie de contradicciones sistemáticas el año 1920 lo consideran los palestinos el año de la gran catástrofe porque es donde todas las esperanzas árabes se van a la porra desaparecen y entonces empieza a a darse cuenta de que ni estado ni gran estado panárabe ni estado judío ni nada que que nos hayan prometido a lo largo de la guerra en 1922 la sociedad de naciones va a ratificar el mandato británico y se va a crear una cosa este término Beringrad en Jerusalén que será digamos cuando a uno le hablan de Damasco o le hablan actualmente de Kabul siempre están hablando de la zona verde que es donde viven los diplomáticos donde está la administración bueno el primer digamos zona verde de un territorio en guerra paulatina es el Beringrad de Jerusalén ¿qué es lo que pasa con el Beringrad de Jerusalén? el término si ustedes lo analizan es Bering es el ministro de colonias británico y Grat en ruso es ciudad o sea es la ciudad de los británicos la ciudad que monta Bebin para poder controlar Palestina en el mapa si ustedes van viendo todos estos podríamos ir analizando cada uno son los primeros ataques que producen los palestinos sobre el enfrentamiento judío ya entre 1920 y 1939 entonces podemos decir que eso que estamos viendo continuamente de las intifadas de enfrentamientos es una realidad cotidiana en la palestina del año 1920 y no dejará de serlo hasta hoy mismo porque yo no he leído en los periódicos hoy pero seguro que ha habido algo porque todos los días hay algo entonces es un estado de guerra hasta tal punto que ya en 1929 se manda una comisión y por primera vez ya no se dice que son incidentes sino se hablan de disturbios generalizados y muy serios en la zona de Jerusalén entonces ya los ingleses a finales de los 20 empiezan a darse cuenta que aquello se les va de las manos bueno lo que estábamos viendo al principio de que esa segunda liyabed la de Ben Gurion el sionismo identifica la tierra como una manera de asentar los judíos hacen un invento para asentar población que es el kibutz el kibutz es una granja comunitaria de explotación agraria agraria o ganadera que se va a desarrollar en mayor o menor medida pero donde la vida es absolutamente comunitaria entre todos los habitantes del kibutz y todos son responsables de todo entonces ¿qué es lo que tiene? el tipo de kibutz se va a identificar en los distintos niveles digamos políticos por un lado y nacionalistas del propio estado judío el kibutz tradicional es al-ajarzi que el kibutz jasi se caracteriza por una cosa es una vida absolutamente comunal todos tienen responsabilidad en todos los sentidos tanto política administrativa como de la explotación y además en todos los judíos por ejemplo los niños son separados de sus padres y llevan vida comunitaria y se da por el origen de esas inmigraciones las primeras inmigraciones judías a Israel generalmente el que iba pues era el hijo mayor que iba solo después durante el proceso durante la segunda guerra mundial sobre todo desde que los nazis se hacen con el poder los sobrevivientes los supervivientes de los campos de concentración el que ha conseguido escapar entonces son poblaciones digamos sin grandes ataduras familiares son individuos no grupos familiares y entonces empiezan a desarrollar una vida comunal en donde encuentran digamos esa suplencia del carácter de la falta de familia ¿qué es lo que ocurre con esto? que una de las cosas es que este kibutz este tipo de vida dentro del kibutz va a generar una segunda parte el kibutz tiene que autodefenderse en los años 20 se ha puesto de relieve que los kibutz son sistemáticamente atacados y por lo tanto cada uno tiene que buscarse la vida y defenderlo porque Israel no existe como estado es una colonia británica los británicos no quieren que haya inmigración a Israel y por lo tanto no defienden los kibutz y entonces van a empezar a dar una serie de instituciones que van a ser la base del propio estado judío bueno el MAPAL es el primer el partido social 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 demócrata judío acabará cuando se produzcan las primeras elecciones es por el que se presenta Ben Gurion y es digamos el impulsor del kibutz pero también se están produciendo inmigraciones de carácter familiar y en menor medida se va a producir el segundo término que es el moshaf es exactamente igual que un kibutz lo que pasa es que se produce vida familiar como la entendemos nosotros un padre con los hijos en una casa mientras que el kibutz son parejas por un lado niños por otro comen todos juntos sin embargo en el moshaf hay una vida de aldea pero lo que se pretende en los dos casos es que las poblaciones que llegan a un moshaf o a un kibutz queden absolutamente ligadas a ese territorio y lo defiendan con uñas y dientes porque además una de las cuestiones es que cuando durante el proceso de guerra Ben Gurion no permite el abandono de ningún kibutz saca a los niños pero no permite el abandono del kibutz aunque el kibutz sea arrasado y lo sepa pero siempre opina que es que un kibutz paraliza al ejército y permite a otros salir para adelante entonces la ligazón del judío con el kibutz va a ser muy grande y además van a generar un tipo de forma de vida que va a ser muy característica del Israel sobre todo en los años 40 50 hasta la guerra de los 6 días en Minas estos son distintos kibutz tienen un carácter cultural donde por ejemplo están bailando la hora que es una de las danzas tradicionales de los judíos askenazis tiene un gran carácter nacionalista tiene carácter militar se dedican a la agricultura y estos dos de aquí son kibutz de la zona de Galilea en el norte de Israel que es una zona muy fértil y de las zonas de los territorios ocupados actualmente cuando Ariel Sarón y Benjamín Netanyahu dice que van a continuar con el sistema de colonialismo generan esto los dos tienen la misma forma es una zona central tremendamente defendida donde están digamos las instituciones del kibutz y las partes más sensibles la parte del hospital la escuela la guardería de los niños todo lo que puede ser puede ser necesariamente defendible a continuación se van colocando los asentamientos y si se fijan prácticamente parece que incluso tiene una muralla es una muralla es una zona fortificada desde el punto de vista de lo que entendemos ahora fortificación zonas atrincheradas con defensas de puestos de ametralladora y en la zona radial lo que hay pues son los animales en estos de aquí son mucho menos desarrollados porque la propia política del Likud que es el partido nacionalista actual en Israel la política que lleva es ir colando a ver si me quedo con un trozo más de tierra pero no les echa tanto como los de la zona de Galilea donde sí se desarrollan los kibutz y los que son muy curiosos son los del Negev el Negev es una zona completamente desiértica y lo que hacen es fortificar la zona de vida del kibutz y empezar a cultivar determinadas zonas agrícolas muy concretas y además eso que ahora nos parece tan normal que vemos en todos los jardines que es el riego por goteo es un inviento israelí para regar precisamente y regar las zonas del Negev tienen poco agua hay que aprovecharla al máximo y entonces inventan el riego por goteo y consiguen en una zona desértica prácticamente convertirlo en un vergel de forma muy puntual a lo largo de este periodo y siempre en la clandestinidad porque las autoridades británicas nunca reconocerán de facto ninguna de las instituciones judías hasta la la creación del Estado de Israel salvo el Haganah por una sencilla razón durante la Segunda Guerra Mundial tenían tal necesidad de de hombres y de y de compatientes que al final reconocieron al 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 ejército judío clandestino si generaba la 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 división la división judía dentro del propio ejército británico eso lo aprovechará bueno la Haganah es el intento de organización de unas fuerzas armadas significa defensa cuando uno lee la biografía de carácter más pro israelí siempre habla del ejército de defensa nunca habla de fuerzas armadas ni de ni de combatientes que en quien pagan cosas no siempre son fuerzas de defensa entonces el Haganah llegó un momento en que quedó introducido durante el periodo de la guerra de la Segunda Guerra Mundial dentro del ámbito del propio ejército británico el propio Haganah y Ben Gurion lo estimuló de forma continua porque se daba cuenta Ben Gurion ya en el año 42 41 42 era consciente de que el Estado de Israel solo se podría crear mediante un proceso un proceso bélico y necesitaba que los oficiales de la Haganah con técnicas más propias del terrorismo fueran evolucionando hacia la táctica militar y entonces utiliza el propio ejército británico para meterlos y entrenarlos y los manda a las unidades de élite en muchos casos consigue meterlos en unidades de élite muchos de ellos estuvieron en el Alamein por ejemplo contra Romel el segundo grupo es el Gazna que sobre todo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial uno de los problemas que se encontró la agencia judía fue la cantidad de niños dispersos es el mismo origen digamos el Gazna tiene el mismo problema que la UNICEF en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial hay cantidad de huérfanos niños desplazados que no tienen familia que no saben qué hacer con ellos y entonces van recogiéndolos y entonces digamos que Naciones Unidas crea UNICEF con este fin y por otro lado el ejército y la agencia judía crea el Gazna que recoge niños que los introduce dentro de la sociedad israelí a través del movimiento de los kibbutz pero que los entrena para el ejército hasta el punto que cuando estalla la guerra en el 48 el Gazna que son los niños son menores de niños de 12 14 años serán los encargados la mayor parte de los enlaces entre las distintas unidades del ejército tuvieron una importancia tremenda por otro lado a Ben Gurion se les plantea un problema que son el Palmach que está aquí el grupo Ester y el Ingrugún el Palmach se convierte en una especie de fuerza de choque de terroristas altamente especializados que se le van descontrolando consigue al final que el Palmach quede dentro como una unidad de choque dentro del Hagana el problema es que nunca controló del todo el Palmach es una unidad además de élite de grandes combatientes judíos que jugarán un papel importantísimo tanto en la guerra de la independencia como en las guerras posteriores porque incluso en la crisis de Suez en la guerra de los seis días en la guerra del Yom Kippur los miembros del Palmach van a ser las unidades de élite del Hagana por otro lado se crea el Irgún el Irgún es una sigla en hebreo que significa organización militar militar nacional de la tierra de Israel también conocida como el Haganabe que tiene tácticas terroristas el problema que se encuentra Ben Gurion con el Irgún es que incluso le llega a montar una revolución es un acontecimiento histórico muy poco conocido pero el Irgún en un momento determinado empieza a importar armas hacia el territorio israelí en el año 48 una vez creado el Estado Israel y cuando Ben Gurion presidente el jefe del gobierno dice que las armas tienen que ir al ejército israelí y no al Irgún se le subleva y toman prácticamente tela de fillafo y tiene que hundir el barco y además detener a gran parte de los miembros del Irgún y eso ocurre en julio del 48 en plena guerra con los árabes entonces se le va de las manos el Irgún y el segundo grupo que se le va de las manos es el grupo externo el grupo externo que también se le conoce como Legi que significa Legi es otra abreviatura en hebreo que significa luchadores por la libertad de Israel el grupo Legi es una institución del Likud perdón del Irgún que acabará creando un grupo terrorista es archiconocido el atentado contra el hotel el rey David pues son el grupo externo y el grupo y el Irgún son los artífices de los dos del atentado el grupo externo se acabará difuminando en el actual tanto el Irgún como el externo en el actual partido el Likud el actual partido nacionalista mientras que el otro se organizará como fuerzas armadas y la otra institución importante que tiene el ejército israelí es el Mosav el Mosav significa organización sería algo así como la CIA la compañía el término el Mosav es el servicio de inteligencia israelí pero el servicio de inteligencia israelí juega en esa época con tres factores importantísimos que es en primer lugar la capacidad de infiltración si yo soy ruso he vivido en Rusia hablo ruso mis padres son rusos aunque tenga nacionalidad judía en este momento sigo siendo ruso y eso les pasa con países árabes con países mediterráneos con toda la zona de centro Europa entonces generan una capacidad de infiltración como no tiene ningún otro estado o sea yo por mucho que aprenda inglés siempre habrá algo que se me escape pero si yo soy angloparlante pues es que no se me escapa es mi lengua madre entonces juegan con una al ser un país de inmigrantes el Mossad genera un estado un servicio de inteligencia a base de inmigrantes y además perfectamente incluidos en sus países con lo cual tenía una capacidad de infiltración que no tiene ningún otro una de las cosas que dicen que el Mossad está perdiendo facultades es que ya los miembros del Mossad no son inmigrantes no vienen de la liyabet vienen de lo que ahora lo que se denominan sabras los sabras son los nacidos ya en el estado de Israel que son hebreoparlantes como lengua madre entonces ya empieza a tener esta ventaja con la que jugó en los años 40 50 incluso 60 se le empieza a difuminar y por otro lado están las instituciones civiles las instituciones civiles que también funcionan en la clandestinidad es la agencia de inmigración que ya hemos visto a qué se dedica el fondo nacional judío para la compra de tierras es el uno de los problemas que tienen los judíos sobre todo una vez desposeídos por los nazis de la mayor parte de sus bienes dependen de donaciones en esto Golda Meier la que fue presidenta del estado de Israel era una inmigrante de segunda oleada procedente de Kiev y debía ser una vendedora de motos excedional porque cuando Ben Gurion la manda a Estados Unidos para recaudar fondos no quieren recibirla los judíos americanos y sin embargo cuando vuelve acaba llegando a Israel en el año 47 con 50 millones de dólares que nadie sabe dónde han salido bueno pues han salido del fondo crea el fondo nacional judío para la compra de tierras que de compra de tierras tienes muy relativo porque se dedicó también a comprar armas durante la guerra de manera exhaustiva ya hemos visto que la agencia judía es digamos lo que dará pie al primer gobierno digamos gabinete de gobierno en la propia clandestinidad consiguen que los ingleses les reconozcan la hasana que es la digamos la sanidad esto es otro de los puntos en los que los árabes no se dieron cuenta que era necesario o sea no se puede hacer una guerra si no tienes hospitales y entonces el problema es que digamos que el ejército judío contaba con un juego de una red en cada kibbutz de atender heridos quirófanos tal mientras que los mudaillines y los los combatientes palestinos no tenían nada porque nadie se preocupó de que un ejército hay que abastecerlo y hay que abastecerlo de comida y no solo de armas y de sanidad y generaron la primera la asamblea general que sería el primer el primer conato de un parlamento judío cada vez que Ben Gurion tiene que discutir sobre todo en el primer proceso en el proceso de la guerra clandestina cuando todavía no está creado el Estado de Israel con alguien la estrategia a seguir lo hace con la asamblea general y va generando el consejo de la comunidad que son digamos los ayuntamientos que al final acabarán generando también un gobierno y por último el Nexet que viene a ser el futuro parlamento judío bueno cuando se produce el segundo libro blanco sale en el peor momento en el que se puede sacar un documento de este tipo es un momento se publica en 1939 es el momento que acaba de estallar la segunda guerra mundial con todo lo que conlleva para los judíos se produce la invasión la invasión de Polonia en el año 39 y la demarcación occidental la demarcación rusa en su área occidental queda en manos de los nazis por eso Auschwitz está donde está en el 41 se produce la totalidad de la con la invasión de la Unión Soviética la totalidad de la demarcación judía en manos de Hitler y se va se va a reunir en Bansi en enero del 42 la conferencia en la cual se pone en marcha lo que se llama la solución final el eufonismo la solución final que es el exterminio de los judíos de Europa y a partir de poco después en el año 44 45 se empiezan a descubrir lo que realmente está pasando en los campos de concentración aunque digamos que lo que está pasando en los campos de concentración ya los polacos lo habían denunciado a Roosevelt en el año 43 lo que pasa es que las cosas no estaban como para meterse a arreglar el problema judío en ese momento pero en el momento en que los ingleses sacan un libro blanco que lo que viene a decir que los británicos pondrán limitaciones a la inmigración judía se encuentra que se va a limitar la compra de tierras donde asentar a los judíos se impide el 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 se se plantea por primera vez una partición muy favorable para los árabes y por último Roosevelt que empieza a oír campanas de lo que está pasando en Europa llega a la conclusión de que no se puede aplicar el libro blanco y entonces es el problema a los ingleses se les va de las manos y entonces y los británicos a partir del año del año 42 43 lo único que aspiran es que alguien le solucione desde fuera el problema de Palestina y ¿quién va a ser el encargado? la ONU en este momento también aparece en Palestina un personaje yo si 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 ha habido en esta historia personajes que podemos calificar de siniestros es Hazamín Hussein era un efendi palestino que consigue que le le nombren Gran Mufti de Jerusalén o sea guardián de los santos lugares de Jerusalén para el Islam y entonces en el año en el año 21 lo nombran Gran Mufti y a partir del 21 al 39 se dedica a espolear de forma sistematica a la población árabe prometiéndoles el oro y el moro pero sin hacer nada real el Gran Mufti tenía muy claro que ya vendrían los ejércitos regulares de los estados árabes a sacarle las castañas del fuego entonces lo que va consiguiendo son movimientos subversivos dentro del territorio pero sin ningún apoyo real durante la guerra se llega incluso a vivir en Berlín es conocedor de la solución final y los acuerdos de la conferencia de Bansi aquí le vemos negociando con Hitler en Berlín vive en Berlín hasta prácticamente el mes de abril del año 45 está acabando la guerra en Europa y llega incluso a reclutar lo que se llamó la legión musulmana bosnia de las SS él sabía y además intentaba por todos los medios que cualquier conato de judaísmo en Palestina quedara anulado lo que pasa que primero se echa a manos de Hitler para que le solucione el problema como va a arrasar a los británicos vamos a quedarnos con toda la zona palestina porque la guerra la va a ganar Hitler según él y en segundo lugar por el procedimiento de que he quitado del medio Hitler y habiendo ganado la guerra a los británicos ahora cojo a los prestados árabes para conseguir mis propósitos al fin de cuentas lo único que aspiraba este el gran mufti es que si Ypsau tenía un reino Faisal tenía uno y Abdullah tenía uno pues él también iba a tener otro ¿para qué nos vamos a engañar? que le llamamos Palestina y me quedo como rey de la zona o como primer ministro de la zona en un momento determinado dentro de la familia de los Husseini del clan de los Husseini nombra Abdelkeder como comandante de sus irregulares palestinos o sea estas tropas que va reclutando de forma para ir asaltando determinados territorios árabes se lo encarga a su sobrino y tras la muerte de su tras la muerte de su de su de su sobrino se hace cargo del ejército palestino y aquello empieza a ser el desastre y además los Abdelkeder había conseguido algún triunfo militar durante la guerra e independencia israelí desde el momento que los palestinos quedan en manos de Husseini de 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 Hazamín es un desastre el resultado y es cuando empiezan de forma sistemática el abandono de las tierras y es cuando se empieza a producir el problema palestino de los de los campos de refugiados bueno quedamos aquí bueno el el hay un un momento en que lógicamente cuando uno lo mira con una perspectiva los judíos han ganado la guerra han cometido han hecho un acto heroico para conseguir salir para adelante y entonces empieza a mitificar en los años 50 la postura judía de su llegada a palestina el digamos que el libro así como más es entretenido de leer es muy prosionista que es Éxodo cuenta cómo se va configurando el Estado de Israel y luego lo llevaron al cine Eva Marisa y Paul Newman en la película Éxodo es una una historia que si a alguien le interesa puede bajárselo de internet podéis echarle un vistazo porque son entretenidos pero en el año 46 el Irgún el día 22 de julio del 46 el Irgún vuela el cuartel general británico y toda la administración británica que estaba colocada en el ala sur del hotel Rey David motivos se trataba de que en un momento determinado habían incautado cantidad de documentación los británicos habían incautado cantidad de documentación al Haganah y sobre todo toda la información del servicio de inteligencia relacionado con los países árabes como no pueden recuperarlo la solución es radical me cargo las oficinas donde han ido a parar estos papeles y desaparecen y por otro lado había habido una serie de redadas por parte de los británicos en ese momento en el cual acaban detenidos unos 2.500 judíos y entonces en represalia se junta una cosa con otra el resultado fue esto esta es la imagen del hotel Rey David en la actualidad porque está reconstruido pero cayó prácticamente todo el ala de administración británica en la zona por otro lado en este mismo momento unos meses después se produce el Irgun otra vez han condenado una serie de miembros a la horca condenados a muerte por terrorismo varios miembros del Irgun y entonces deciden asaltar el penal de Acre el penal de Acre era la fortaleza de los templarios la fortaleza de San Juan de Acre y lo hacen de una manera muy ingeniosa y también lo cuenta de una manera un poco novelada el libro de Éxodo había unos baños árabes que estaban pegados al penal y entonces se mete veintitantos miembros del Irgun entran dentro de los baños árabes y cogen y encierran a los que están en las saunas árabes y por los tejados llegan a entrar dentro del penal y consiguen la fuga aparte de veintiocho miembros del Irgun encarcelados un montón de árabes y presos comunes que se encontraban fue toda una hazaña porque cuando alguien entra en la fortaleza de Acre es realmente impresionante bueno consecuencia de los dos o sea de no poder controlar ni siquiera el penal de máxima seguridad y el atentado del Hotel David el comisario el alto comisario de Palestina propone al gobierno británico dejar en manos la solución del problema a la ONU y desde ese momento la ONU aparecerá en la discusión en Israel bien ¿por qué digo que el día de acción de gracias es el que los judíos agradecieron mucho? vamos a ver la sesión de las Naciones Unidas para establecer la partición de Palestina el planteamiento que llega a las comisiones que estudian el problema es que se generen dos estados ya que son incompatibles un estado palestino y un estado judío el estado judío queda más o menos claro pero el estado palestino no queda nada claro el estado palestino en ese momento la liga árabe que se había fundado en 1945 entra en una en una polémica de si el Negev es saudí el Negev es jordano si le corresponde como una ampliación del Sinaí si la parte norte debe ser siria o debe ser libanesa allí no se pone de acuerdo nadie entonces el problema es que por otro lado el Gran Mufti intenta crear su propio estado hay una serie de los árabes no llegan a ningún acuerdo lo que sí llegan a un acuerdo es que los judíos quieren un estado y entonces el día 27 de noviembre del 47 la Asamblea General de Naciones Unidas decide la partición de Palestina ese día fue el día siguiente al día de acción de gracias la votación estaba estaba prevista para el día 25 de noviembre y los representantes de la agencia judía se dan cuenta de dos cosas primero que algunos países de Sudamérica Guatemala sobre todo Filipinas Nicaragua no habían llegado a un acuerdo claro de qué es lo que iban a votar y entonces necesitaban presionar a los Estados Unidos al representante de Estados Unidos para que forzara a estos estados a votar la partición y se dan cuenta los judíos porque es una de las historias más divertidas lo único que podemos decir que tiene gracia de esto se dan cuenta los judíos que al día siguiente es el día de acción de gracias y es festivo en Estados Unidos el día 26 de noviembre de ese año era el día de acción de gracias y entonces los miembros de la agencia judía se suben uno detrás de otro y van tomando la palabra sistemáticamente y se pasan siete horas seguidas hablando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con lo cual cuando termina el día levantan la sesión y lo dejan para el día siguiente y ganan 24 horas de negociaciones y en esas 24 horas de negociaciones consiguen la mayoría de sí que tenía que ser por dos tercios frente a los noes si uno analiza a los que votan excepto Cuba todos los demás son países árabes realmente si esta votación en lugar del noviembre del 47 se hubiera producido en noviembre del 57 Túnez Marruecos se habían conseguido y la independencia se habrían quedado los Emiratos Árabes Cuba hubiera tenido independencia como estado con lo cual no hubieran llegado nunca por el aumento de países árabes a la cantidad necesaria entonces Ben Curion se dio cuenta de que era ahora o nunca y entonces forzó la votación este plano que tenemos aquí es lo que el plano de partición luego lo iremos viendo toda la parte de Galilea quedaba en manos libanesas esta zona que es la actual Cisjordania se quedaba ahí en el limbo y Abdalá de Jordania decide que es una buena un buen territorio para ampliar su reino y toda la zona del Negev y la costa mediterránea quedaran en manos de Egipto si uno lo mira estos actualmente los territorios ocupados es decir Jordania y esto es la franja de Gaza ampliado y arriba una parte que correspondía al Líbano pero que al final los judíos que es la parte azul asumen la partición de Palestina y Ben Curion le preocupa especialmente esta zona es decir tiene un estado judío al norte y un territorio invenso al sur pero amenazado de izquierda a derecha por los árabes y va a ser uno de los puntos conflictivos de la guerra qué criterio se siguió donde había mayor cantidad de población árabe sería palestino y donde había mayor cantidad de asentamientos judíos judío y la parte roja es el primer acuerdo sobre Jerusalén ya sobre el papel se convertirá Jerusalén-Belén el área de Jerusalén-Belén en zona internacional ¿qué es lo que ocurre? que empieza a haber una serie de peleas entre árabes israelíes entonces por ejemplo por hablar así de una forma de una forma los ingleses se habían dado un plazo hasta el 1 de agosto del 48 para retirarse de la zona de Palestina deciden que va a ser el 15 de mayo del año 48 pero desde el momento en que se vota la partición en noviembre del 47 hasta el 15 de mayo que desaparece de forma definitiva la administración británica es un periodo de guerra abierta árabes y hebreos están matándose entre sí entonces ¿qué es lo que ocurre? por ejemplo se produce se empieza a producir el bloqueo del barrio judío en la ciudad vieja la ciudad vieja de Jerusalén es básicamente árabe tiene una serie de reinos cristianos de barrios cristianos pero el barrio el barrio judío es una zona muy concreta y además muy cerca de la puerta de Jaffa con lo cual se dedican a bombardear y a minar la zona de la zona de la puerta de Jaffa el acceso al barrio judío voy terminando para que me puedan hacer preguntas ¿qué es lo que ocurre? que el acceso al barrio judío solo lo pueden mantener los británicos mediante un cordón de suministro se producen los asaltos a Saffet la zona de los cabalistas por ejemplo se encuentra uno de los grandes atentados árabes fue el asalto de la propia agencia judía en el barrio judío de Jerusalén y algo que no le perdonaron nunca los judíos fue el asalto del convoy médico que subía al monte Scorpios que está en la zona árabe en la zona de Jerusalén oriental separada de la Jerusalén judía y entonces tenían que suministrarlo y en un momento determinado asaltan el convoy médico y matan un montón de médicos cuarenta y tantas personas mueren en el asalto delante de las narices de los británicos que no mueven un dedo y este problema igual que el bloqueo de Bab el Huet van a ser lo que va a generar por ejemplo el atentado del hotel Samir Amis donde va a morir un diplomático español que se le había ocurrido irse a pasar las navidades a Tierra Santa que es Manuel Allende Salazar era un diplomático español que se lleva de vacaciones en ese momento y muere en el atentado se produce en el momento en que se produce la compra de armas clandestinas por toda Europa Golda Meir recauda los fondos y el Irgun y el Grupo Ester empiezan a generar atentados de forma sistemática bueno es la declaración de independencia en ese momento este es el museo de Tel Aviv Teodoro Hertz que le hemos visto antes la imagen y Ben Gurion declarando la independencia del Estado en el momento en que se produce la independencia entra el único ejército árabe perfectamente organizado sí que es verdad que tenía oficialidad inglesa que es la legión árabe el resto es una una especie en ese mismo momento de la declaración los árabes la liga árabe hace una declaración que es que los judíos van a ser tirados al mar y van a producirse una invasión sistemática de cinco ejércitos musulmanes en la zona una de las zonas esto lo voy a contar un poco por encima porque es muy curioso es que ya Abdelkader el sobrino del gran mufti y después la legión árabe se da cuenta que la manera de estrangular el Estado judío es precisamente en esa cintura de avispa que es lo que conecta Tel Aviv con Jerusalén a través de un valle que se llama Bab el Huet realmente que significa Bab el Huet en árabe es puerta puertecita del valle y entonces en Faya del Huet se empiezan a producir una sistemática asaltos a los convoyes de suministro a Jerusalén hasta el punto que el propio comandante en jefe Salty el comandante en jefe de Jerusalén acaba escribiendo a Ben Gurion y decirle Jerusalén se va a convertir en el estalingrado judío ¿qué es lo que ocurre? que a los judíos no se les ocurre mejor idea que encuentran llega el Yadín que al final fue uno de los también un político muy conocido arqueólogo y entonces descubre que hay una zona una vieja calzada romana que rodea Bab el Huet y las montañas de Judea por el sur y los judíos construyeron un bypass por el sur de Jerusalén por el sur de las montañas de Judea generando lo que llamaron la ruta Birmania con eso consiguieron la ruta Birmania no se abre hasta el primer alto del fuego pero consiguen que durante el periodo posterior de la segunda parte de la guerra cuando el día 12 de julio del 47 vuelve el conflicto caliente se levanta el armisticio han conseguido suministrar Jerusalén y controlar la entrada de armas en Jerusalén a través de la ruta de la Birmania bueno estas son un poco de cada cosa los judíos acabaron con una aldea al norte de Jerusalén en el área metropolitana de Jerusalén que es de Erjasín fue una de las matanzas más espectaculares que producen los judíos durante la guerra de la independencia y aquí se equivocó la propaganda árabe porque para vender que los judíos eran una pandilla de asesinos lo que hicieron fue darle mucha publicidad a la matanza de Erjasín y lo que generaron fue el pánico de las poblaciones palestinas y entonces las poblaciones empiezan a salir tienen que salen de la zona del entorno de Erjasín pero cada vez que el ejército israelí se acerca a algún territorio lo primero que se encuentran es que la población se les marcha con lo cual prácticamente los judíos empiezan a entrar en territorio de nadie en la zona palestina por otro lado los palestinos primero los guerrilleros del Gran Mufti y luego la legión árabe toman un grupo de kibuts que también arrasan a toda la población que son el grupo de Kefart Sion que se encuentra en la zona al sur de Jerusalén fueron dos masacres terroríficas o sea no sé de esas cosas que ni unos ni otros tienen hay por donde tomarlo bien si uno se da cuenta cuando se produce el primer falto el fuego este es el plano que hemos visto antes de la partición esta es la situación cuando cosa que en las memorias de Ben Gurion dice que no hay quien entienda a los árabes porque teniendo ganada la guerra justo firman el armisticio cuando la están ganando el día 11 de junio las Naciones Unidas proponen un alto el fuego y los judíos lo firman porque del territorio judío original no queda nada más que la zona amarilla la zona del bypass que generan en la zona de Jerusalén nos movemos aquí y el resto son conquistas árabes por un lado los ejércitos egipcios por otro lado la legión árabe el Líbano de forma que acaban prácticamente conquistando todo el territorio y a pesar de eso firman el armisticio el armisticio se levanta un mes después y lo que ha conseguido es que el ejército israelí se recupere en un momento que se han invertido las tornas los Estados Unidos se están vendiendo y Checoslovaquia armas de forma masiva a los judíos y los ingleses han cortado el grifo a los árabes y entonces empieza a haber una serie de escaramuzas militares en el torno de Tel Aviv en el torno de Nazaret y de forma que llega un momento que al final de la guerra los judíos han conseguido pasar de esta situación a esta otra la guerra se produce un segundo alto el fuego a la altura de septiembre pero las escaramuzas continuarán hasta la primavera del 49 el resultado práctico es que cuando se produce el primer alto el fuego esto es lo que le quedaba a los judíos y en el segundo es que han tomado todo Galileo todo el valle de Jezrael han ampliado la franja costera han liberado toda la Jerusalén judía y han llegado a hacerse con el Negev entero en el Negev hay un a lo largo de entre febrero y abril perdón y julio del 49 se van firmando en la isla de Rodas un armisticio con cada uno de los estados árabes fronterizos porque Arabia Saudí y Irak nunca firman porque no hacen frontera y se crea con el Líbano en la zona con Egipto la frontera en el Sinaí y la franja de Gaza en lo que se llamará la línea roja con el Líbano en el que toda la Galilea superior queda en manos israelí es la línea azul y la más conflictiva que es la línea verde con Jordania es lo que en este momento está en litigio con eso que vemos siempre que si hay asentamientos no asentamientos son la parte que durante la guerra de los seis días pasa territorio israelí y que los israelíes han devuelto a la autoridad nacional palestina pero no del todo ¿qué es lo que va a ocurrir? pues vamos a ver primero que las ocupaciones de tierras y el desplazamiento de poblaciones palestinas va a dar pie a un problema que va a ser el eterno problema de los palestinos que es el problema de los refugiados la aparición de campos de refugiados y la falta de integración de los distintos de los distintos estados árabes no llegan nunca a esto los estados árabes se niegan a reconocer el estado de Israel los judíos no acabaron en el mar eso es evidente Inglaterra y Francia quedan relegados aunque tendrán algún intento de control durante lo que se llamó la crisis de Suez del 54 del 56 pero que no llegó a nada y los actores principales han cambiado y el problema es que frente a la epopeya que venden los judíos lo que tenemos por el otro lado es la emullación de los países árabes realmente desde 1917 hasta el día de hoy esto sigue en conflicto y el resultado práctico es que la mayor parte de los intentos de paz por ejemplo el conde Bernadotte enviado de las Naciones Unidas a Jerusalén para generar un armisticio durarero muere a manos del Irgún en un atentado del Irgún en Jerusalén en el 48 Nakrichi Pachá que era primer ministro egipcio contrario a la guerra se lo cargan los hermanos musulmanes en el 48 Riyad Zolt el primer ministro libanés también favorable a una firma de un armisticio se lo cargan los nacionalistas sirios en el 40 Abdalá de Jordania que ha conseguido quedarse con la parte de la actual Circo Jordania muere en Jerusalén en un atentado que presencia además el futuro rey Abdalá Hussein de Jordania que era su nieto Faruk acaba derroca la monarquía egipcia queda la derroca un golpe de estado también de los Nuri al-Said el ministro el primer ministro de Feisal rey de de Irak acaba asesinado por los nacionalistas y el único que sale impune es el Real Mufti que primero se mete se va a vivir al Cairo y cuando Nasser lo expulsa al Cairo acaba muriendo de cáncer en el año 72 en Beirut es el único que sale vivo y en cierto modo esto es lo que les quería contar salvo que ustedes me hagan las preguntas que consideren o si al final he ido muy deprisa no sé si les habré aclarado algo he visto que falta España en los IES y en los NOEL no he pintado nada es que ni vamos a ver es que no había no éramos miembros de la ONU todavía y además hay una cuestión curiosa muerto el conde Bernardo uno de los el diplomático al que encargan la ONU es un señor que se llama Ignacio Salazar Ignacio perdón Ignacio Allende no perdona Ignacio Allende no se me ha ido el nombre bueno cuando me acuerde que era ¿qué? Azcárate gracias Azcárate es un diplomático español pero él había sido miembro de la sociedad de naciones el representante de la república antes de la guerra civil en la sociedad de naciones entonces cuando la guerra española la gana Franco es una patria es un refugiado un emigrado español que acaba siendo funcionario de la ONU y curiosamente para las negociaciones de rodas mandan a Azcárate que es un diplomático español pero España no es miembro de la ONU en ese momento y no va como representante español va como un representante de la ONU que bueno pues que vive en Nueva York y se ha hecho americano lo del control del agua que supongo que a la hora del claro que se tendrían con los mejores territorios y el control del agua vamos a ver una de las aspiraciones que tienen cuando se produce el reparto un momento porque lo vamos a ver en un mapa no pasa nada en el reparto una de las cuestiones que los judíos intentan defender con uñas y dientes es toda la parte del norte de Galilea y sobre todo la franja que está pegada al río Jordán en el norte de Galilea hay dos lagos que es el lago de Getsemaní el que aparece en el evangelio repetida el lago Tiberiades también con ese nombre el mar de Galilea que es dulce es agua dulce al norte hay otro lago que se llama el lagulet y realmente los judíos desde el principio tienen un proyecto que es de transbordar agua de las zonas del norte Hermón en la frontera del Líbano y Siria en dirección hacia el Negev hacia una más árida para eso necesitan controlar la Galilea y por eso defienden con uñas y dientes todo lo que es la Galilea superior cuando se hacen además con la zona costera de Galilea y el valle de Israel el valle de Israel está a la altura del lago Tiberiades en dirección este oeste que también es una zona muy fértil realmente era una zona pantanosa que se fue desecando se hacen con el control del agua eso va a ser uno de los conflictos que van a tener fundamentalmente con los sirios y que a partir de la guerra de los seis días va a tomar forma en los altos del Golán de hecho los judíos llegaron a canalizar agua en dirección a Jerusalén y el desierto del Negev tomándola desde la Galilea superior se les acusó sistemáticamente por parte de los árabes que es que querían matar de sed y no sé qué historias a las poblaciones árabes el control en los altos del Golán en la guerra de los seis días viene por ahí y además primero porque es una zona estratégicamente militar muy importante y en segundo lugar porque es el control de las fuentes del río Jordán no sé si te he contestado hola hola bueno primero darte las gracias por todo lo que nos has contado no sé si he sido demasiado bueno por lo menos para almacenar todo eso te has tenido que molestar muchas horas bien ha habido un momento que has dicho que seguro dice exactamente las palabras seguro que hoy también habrá pasado algo seguro o sea que ha pasado hoy algo seguro pero la prensa la prensa generalista por lo menos la española no sé qué qué periódicos de mentes por ahí para poder verlo no dice absolutamente nada casi todos sabemos aquí o deberíamos saber que el agua está reaccionada durante pocas horas al día la luz la electricidad está también en la zona de los territorios ocupados es cierto esto si me refiero en la zona de los territorios ocupados está con lo cual se producen todos los días muestres que no se deberían porque los hospitales funcionan cuando funcionan porque además le accionan también el combustible para que los equipos quería que esto más o menos quedara por aquí claro por si hay alguien todavía que lo duda seguro que tú no lo puedes ampliar no vamos a ver el único problema es que cuando nos planteamos Gabriel Ocejo y yo en la conferencia el primer problema que tuvimos es que era de una densidad tal de datos que al final lo que hemos pensado es que continuaremos en un futuro si es posible y si ustedes están de acuerdo el problema que se empieza a generar en la franja de Gaza y en todos los territorios ocupados fundamentalmente es fruto de la guerra de los seis días o sea vamos a ver los árabes nunca admitieron la partición del territorio nunca reconocieron el estado de Israel pero el estado de Israel era una realidad o sea les gustara o no ahí estaba ¿qué ocurre durante la guerra de los seis días? la guerra de los seis días lo que provoca es que los egipcios se ven retirados hasta el canal de Suez y toda la parte de los altos de Golán caen en manos de los judíos hasta el punto de que cuando estalla la guerra los cañones de los altos de Golán apuntan hacia los pibuts de la zona de Galilea y cuando acaba la guerra están apuntando a Damasco la ONU obliga a los judíos a retirarse de los territorios ocupados en territorio sirio las afueras de Damasco prácticamente y se quedan replegados a la zona de los altos del Golán y todos los territorios de lo que es actual Cisfordania quedan en manos judías y a partir de ese momento el problema que empieza es que también la sociedad judía ha cambiado de una manera radical digamos que ya no son ni los judíos emigrados sino ya un estado consolidado que intenta ampliar fronteras y que además se ve abocado a una enorme cantidad de inmigración de carácter judía de los propios judíos expulsados de los países árabes que es lo que hacen que van encerrando a los árabes por otro lado cuando en el año 64 se crea la OLP la Organización para la Liberación de Palestina Israel evidentemente no la reconoce y entonces lo que empieza se convierte en una guerra civil dentro del propio estado de Israel y el sistema bloquear sistemáticamente esas zonas en este momento desde que Menage en Beguín se hizo con el gobierno a finales del siglo del siglo pasado se hace con el gobierno y el gobierno el partido nacionalista del Likud lo que pretenden los nacionalistas es ir ahogando los territorios de población palestina para que cada vez haya menos palestinas por el procedimiento de inmigraciones masivas en el entorno de Jerusalén lo han logrado hasta cierto modo en la franja de Gaza no y entonces el sistema es el razonamiento de todo además la franja de Gaza se ha quedado encerrada entre el estado de Israel y por otro lado los egipcios que ya tienen bastante problema con el integrismo árabe en la zona sobre todo del Sinai y periódicamente también vemos que los propios gobiernos egipcios han bloqueado la salida a sur de la franja de Gaza o sea es un problema yo creo que digamos que creado por los judíos o sea el razonamiento el encerramento el gueto palestino sobre todo en Gaza creado por los judíos pero muy fomentado también por los propios egipcios pero es un exterminio eléctrico sí sí lo aprendieron muy bien de los nazis coja mucha gente métala en un sitio donde no hay agua no hay comida unas condiciones higiénicas espantosas y va a ver cómo se muere es el gueto de Varsovia o sea por decirlo de una manera un poco brusca aunque a ellos les moleste perdón y por qué cuando el resto de países no interviene de la misma forma que sí han intervenido en otras de los árabes que están en Siria ¿por qué no intervienen para allí o poner más paz o ponerles el lío hasta aquí? bueno yo no soy político lo primero entonces analizo los hechos históricos el hecho real es que digamos que el único punto de la guerra fría donde la Unión Soviética y Estados Unidos se pusieron de acuerdo fue precisamente en Oriente Medio entonces el calentamiento de la guerra cada vez que había un calentamiento de la guerra del conflicto en la zona si uno analiza la guerra de los seis días fue una guerra muy corta la guerra del 48 prácticamente fueron escaramuzas de tipo terrorista y guerra abierta durante muy poco tiempo porque realmente la guerra militar propiamente dicha uno empieza hasta que se produce la independencia y entra la legión árabe pero uno si mira por ejemplo el conflicto de Suez del año 56 lo que está habiendo es un intento de pelea a ver quién gana el asunto y los soviéticos por un lado parando a los árabes y los americanos parando a los judíos es así y de hecho nunca llegan a solucionar el conflicto porque acaban siempre en un armisticio un acuerdo de paz parcial ¿qué es lo que está pasando ahí? pues vamos a ver Oriente Medio se lo han dividido en las dos superpotencias y como tal entonces Siria es una zona de bases militares soviéticas que actualmente la está reivindicando Putin y Israel es una zona de control americano entonces mientras las tortas no lleguen a demasiado no se meten y cada vez que se les va de las manos lo que hacen es intentar parar y realmente es lo que se ve en todos los acuerdos de armisticio tanto en el 49 como después cuando expulsan de hecho de facto de la zona de Sueza franceses y ingleses en el 56 el final el final de la guerra de los seis días que hacen replegarse a los judíos a las fronteras salvo en los altos del pueblo en Jensinaí siempre acaba igual la guerra de Leónquipur acaba de la misma manera y cuando uno analiza lo que ha ido pasando después realmente los acuerdos de Candeipit los acuerdos de Oslo la conferencia de Madrid no es nada más que intentar mantener un status quo que no se rompa del todo que el petróleo siga fluyendo y que siga habiendo entonces hay un componente de guerra económica por detrás y detrás de esas están las dos grandes potencias y además es un conflicto que no tendría ningún sentido fuera de la guerra fría como a nadie vamos a ver el problema de los el problema de los palestinos es que digamos que fueron muy utilizados durante todo el periodo vamos prácticamente desde la independencia hasta la actualidad por los estados árabes como un problema generado por los judíos que a ver si lo solucionan porque el problema de eso es que ahora se les ha juntado que son los refugiados afganos que o sea los palestinos han quedado en segundo término y entonces en este momento el problema de los refugiados está tan desbordado en Oriente Medio que el problema palestino es prácticamente menor y hay que tener en cuenta que no es defender a los judíos pero por ejemplo el septiembre negro en Jordania no fue nada más que un intento de exterminio de los campos de los campos de refugiados por parte de Joseín de Jordania porque le estaban generando un serio problema social en la zona jordana entonces es un continuo muchas gracias por tu charla tan esclarecedora me gustaría que nos dispostases un poco acerca de la declaración de Balfour por ahí un párrafo que no es muy esclarecedor pero necesita una lectura Balfour dice que el gobierno inglés no ve con malos ojos han llegado a Palestina de de los judíos fundamentalmente trabajadores del campo y sin embargo durante el periodo en el que más o menos tiene validez la declaración Balfour se produce la explosión de llegada de judíos a Palestina y una cosa perdón un momento y una cosa que tampoco es muy conocida en ese momento se produce también una inmigración masiva de poblaciones de origen palestino hacia el territorio porque me refiero a ese aumento poblacional que se produce en 20 años prácticamente se multiplica por 3 no es solo población judía es población palestina también en gran medida pero fundamentalmente la declaración de Balfour afecta a los judíos mientras la población judía creo que me recuerdo o si no me equivoco demasiado los judíos multiplican por 6 la población y por 2 los árabes ¿qué te parece esta declaración tan aparentemente por judía no por judía sino que no vemos mal pero mientras lo dice me parece recordar la declaración mientras se respeten los derechos de los habitantes de la zona el problema que tiene es que la declaración Balfour no es un documento único es que cuando uno está mirando las cartas de Macamahon a Feisal en ese momento están diciéndole lo mismo a los árabes por un lado están prometiendo que no se ve mal que no es que se pueda permitir la inmigración que se fomente la inmigración cuando por otro lado la está cerrando cuando por otro lado está digamos impidiendo asentamientos judíos de forma masiva porque la declaración Balfour corresponde también con una serie de momentos en que los árabes se está fomentando la inmigración palestina que es lo que comentaba antes y sobre todo la promesa al rey de Irak a Feisal del gran estado árabe entonces realmente el problema de todo esto fueron una serie de promesas medias palabras porque también cuando hablan de la creación del gran estado árabe tampoco lo dicen de una manera tajante vamos a crear un estado árabe sin Inglaterra de favorable que es como hablan los británicos en los documentos diplomáticos de forma que cada cual lo interprete como quiera el resultado práctico es que la declaración Barford está hecha no lo podemos evitar no lo podemos negar en medio del conflicto bélico de la primera guerra mundial en un momento en que lo que se trata fundamentalmente es de desestabilizar como sea el imperio turco y en segundo lugar sin ninguna intención de que aquello llegue a una independencia entonces es el mismo problema que se van a encontrar con los árabes entonces el reparto realmente el documento que sí tiene validez y que realmente acabará teniendo fuerza jurídica es el acuerdo Six-Picot o sea que es el reparto de Palestina mientras que bueno pues dijimos esto pero dijimos esto pero no queríamos decir qué es lo que se lee porque claro la declaración Balfour es un documento único pero la correspondencia con Feisal realmente es de lo que te dije luego lo le he dicho pero vamos a hacer pero y no acaba nunca de centrar el problema entonces son unas declaraciones de intenciones en un momento bélico poco favorable para los ingleses y en segundo lugar una declaración de intenciones tan absolutamente vaga es que es un folio que dice nada más que se ve con buenos ojos la creación de un estado judío ¿cómo se interpreta eso? y entonces genera una ambigüedad tremenda pero en las cartas en las cartas de Mac Mahon dice lo mismo o sea el estado árabe panárabe que se generará con Feisal como rey respetará las minorías y tal porque además hace dos años estuvimos aquí hablando del genocidio armenio el problema es que por ejemplo todo el norte de Irak del territorio que le corresponde a Feisal tiene gran cantidad de población cristiana y entonces en la correspondencia de Mac Mahon también aparece eso es digamos una fórmula de que vamos a hacer lo que nos dé la gana queremos que nos apoyes y para eso que no se nos enfade el resto por decirlo de una manera un poco pedestre no sé si es una una declaración de intenciones muy británica bueno pues muchísimas gracias a todos por su paciencia por esta conferencia fantástica gracias